Y desde la tierra del Valle del Mantámaro, los Saudis Juan Caguinita de mi amor, tierna y bella ilusión Eres el canto de mis pulizas, de hermosos bailes y guaino Juan Caguinita de mi amor, tierna y bella ilusión Eres el canto de mis pulizas, de hermosos bailes y guaino Es azulito tu cielo, paraíso de ilusiones En canto de tus mujeres, turístico, baile huanca Es azulito tu cielo, paraíso de ilusiones En canto de tus mujeres, turístico, baile huanca ¡Hola! ¡Para ti, Iguacuano, cariño! ¡Ti, Iguacuano, cariño! ¡Ti, Iguacuano, cariño! ¡Ti, Iguacuano, cariño! Así es mi tierra, huanca y yo Todo el año está de fiesta La chonquinada, los portamón, de Santiago, Guaylas y Chapí Así es mi tierra, Juanca y yo, todo el año está de fiesta La chonquinada, los portamón, de Santiago, Guaylas y Chapí Con su millo el mantarón, rodeadito de retama Sus puquios y sus lacunas, que linda es mi contrastable Con su millo el mantarón, rodeadito de retama Sus puquios y sus lacunas, que viva mi contrastable Cuando visiten mi tierra, no faltará la pachamanga El cuye chandao la trucha, misquica y hay rico putzero Malka, masilla, samuti, manapadachi, un pachamanga Aicha, aicha, y un misquilla, tukituquilla, tuchunada Sao! Sao, pisca! Gudda, 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 Gudda! Gracias por ver el video.